Son los lugares de preferencia para las familias, es por eso que son conocidos como populosos centros de compras. Cada uno tiene historia interesante de un proceso de transformación que los mantiene en primero y segundo lugar como los mercados más importantes de León. Se han realizado un sinnúmero de esfuerzos y sacrificios para alcanzar las condiciones con las que ahora cuentan los comerciantes de Raúl Cabezas Lacayo y el Santos Bárcenas. Aguantábamos sol, viento, agua. Antes era el ladrillo, se mantenía más sucio porque era otro tipo de ladrillo. Vendíamos el suelo. Aquí no había techo. Un techito con plástico. Caían bastante chorro de agua. Raúl Cabezas Lacayo, su nombre oficial, es en memoria de un comandante guerrillero. Es visitado a diario por unas 600 a 1.000 personas. Su fachada neoclásica lo convierte en uno de los mejores mercados de Nicaragua y el primero en León. Lo conforman unos 600 tramos. Para la sensualidad, para que levante el muertecito. Su más reciente inversión fue en el 2017. Con la remodelación y todo, ha tenido un cambio magnífico. La innovación es nuestra galera, que lleva el lema de bendición de Dios. Estos mercados están llenos de retos y desafíos. Que haya un nuevo ordenamiento, ¿verdad? No podemos decirle no a los comerciantes campesinos que vienen a vender. Entonces, tenemos que darle su lugarcito, pero hay que ubicarlo correctamente para no estropear, ¿verdad? La entrada del usuario, estropear tampoco las salidas de emergencia. El de la estación, cuyo nombre oficial es Santos Bárcenas, ha sido uno de los priorizados en un plan de inversión. Acá tenemos instalaciones eléctricas, cada quien tiene su energía. Plan techo nuevo que no tiene mucho de ver los hechos. Hay más seguridad, pero ahora vamos con la siguiente fase, que es el sistema eléctrico, en la parte donde la antigua vía férrea y algunas correcciones que tenemos que hacer. Este mercado se caracteriza por ser el segundo más grande de la ciudad de León. Se encuentra dividido en 10 sectores, con 1.300 tramos. Seguimos acá, dándole la cara a la vida. Verónica Palacios, Crónica TN8